En el marco de las soluciones emergentes o temporales en piñas, comenzó a normalizarse poco a poco el abastecimiento de agua potable, que estaba suspendido casi totalmente en estos últimos días por la rotura de la vieja tubería, daños ocasionados por los terrenciales aguaceros de la presente estación invernal. El problema se viene presentando, aunque con menor intensidad durante los últimos años, porque la tubería tiene alrededor de 30 años, ha terminado su vida útil y no resiste los terrenciales aguaceros, por instrucciones del alcalde Jose Cueva González, se está trabajando durante el día y hasta horas de la noche para superar el problema de la escasez de líquido vital que viene martirizando a la población y que solo se podrá resolver definitivamente cuando se construya el nuevo sistema de agua potable y alcantarillado, cuyos estudios ya fueron presentados desde hace algún tiempo por la actual administración y que tiene un costo que sobrepasa los 20 millones de dólares, incluyendo la descontaminación del río piñas. Ya se han detectado e identificado los lugares donde está rota la tubería y por lo mismo se está reparando poco a poco, lo que ha permitido que hasta estos momentos se normalice en gran parte el servicio de agua, pero en algunos sectores barriales se está entregando el líquido vital con 12 tanqueros facilitados por el gobierno provincial, cuerpo de bomberos de piñas y de los demás cantones, así como también se está sirviendo emergentemente con tanques reservorios ubicados en la ciudadela Orquídea Sur, El Cisne y en la parroquia urbana La Susaya, facilitados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Las cuadrillas municipales, así como el personal y equipo motorizado de otras instituciones como el Consejo Provincial, Senagua, están trabajando en otros sectores, en obras emergentes de limpieza de escombros y otras actividades, ayudando en las soluciones inmediatas, y se aspira que el gobierno nacional atienda a piñas en los grandes proyectos de obras que ya están presentados, pero que no han sido atendidos todavía, así como también en las obras para superar los destrozos ocurridos y que se requieren ahora, frente a los últimos efectos de la estación invernal. ¡Gracias!